El libro de Operación Olvido de la Postguerra de Malvinas Perfecto Mayor en situación de retiro, veterano de guerra de Malvinas Quien sale en el libro, Osvaldo Aguirre Ese libro, como dice el título, Operación Olvido de la Postguerra de Malvinas Se caracteriza por tener entrevistas a veteranos de guerra Para que analicen qué significaron los años de postguerra La guerra en sí duró dos meses, la postguerra dura casi 37 años En la postguerra hubo una situación muy lamentable Que es los veteranos de guerra, sobre todo los que eran soldados Clases 62, 63, que tuvieron lo que se llamó estrés postraumático Y antes se llamaba neurosis de guerra Muchos de ellos cayeron en una profunda depresión y terminaron suicidándose La bala del enemigo inglés que evitaron el abandono de la sociedad Y que indiferencia de los compatriotas lo provocaron Mucha gente decía, los chicos de la guerra Que está mal porque no eran chicos, eran hombres, eran soldados Como en todas las guerras los soldados tienen 18, 19, 20 años Pero mucha gente lo decía de manera afectuosa Ya que podían ser sus hijos o sus nietos Y esa misma gente después los llamó los locos de la guerra Y estas secuelas fueron irreversibles El año pasado, sin ir más lejos, murieron alrededor de 135 veteranos de guerra Por medio de uno cada tres días Y este año las cifras pienso que lamentablemente van a ser igual Por eso no solo hice entrevistas a jerárquicos que estuvieron en la guerra de Malvinas Como generales, brigadieres, admirantes, comandantes generales de la armería Una mujer que estuvo en la guerra Ahora que se habla mucho del feminismo, de los derechos de la mujer Es importante recordar que hubo seis patriotas Seis mujeres que estuvieron en la guerra Una de ellas es la instrumentadora quirúrgica Silvia Barria Entrevistada para el libro El primer entrevistado del libro es un destacado comando Uno de los máximos héroes de Malvinas Que es Aldo Rico, que llegó a ser diputado, convencional constituyente Intendente y concejal de San Miguel Y además en mi libro hay unos informes Sobre los centros de veteranos de guerra De diferentes lugares del país Y ver cómo Malvinisa Mucha gente no sabe que los veteranos de guerra Con su merecida pensión de guerra La dedican para Malvinizar Muchos de ellos adquiran un espacio de radio Y tienen programas como el amigo Horacio Richardelli El soldado Rubén Darío Ramírez Que tiene programas en San Vicente, en Lanús Otros escriben libros como El coronel Mohamed Aliza Inelding Que escribió Malvinas un sentimiento El contraalmirante Carlos Busser Que escribió Malvinas la guerra inconclusa El comodero retirado Pablo Carballo Que escribió varios libros, entre ellos Dios y los halcones Así que es muy importante saber Que estos veteranos de guerra Siguen viviendo Malvinas No son excombatientes Son veteranos de guerra o si se quiere Son combatientes por Malvinas Porque ahora combaten a través de la pluma O a través de la palabra hablada Esto es lo que a mí me produjo en el libro Tenerle el testimonio de mucha gente Que a veces no tiene voces en los grandes medios De opinión o de difusión Porque hoy en día lamentablemente La generación que nacimos luego de Malvinas Sabemos quién es un futbolista del River, de Boca Un cantante Pero poco y nada sabemos de los héroes de Malvinas Porque en la educación, en la escuela Se ve muy poco el tema de Malvinas Se ve como una efemérides histórica Y de hecho la es Pero más que efemérides históricas Por lo conocido en el año 82 Es una causa, una causa abierta Y es muy importante Poder concientizar al pueblo Que lleve Malvinas en el alma y el corazón Para que los gobiernos actúen en consecuencia Y los medios de comunicación Difundan lo que es Malvinas Y podemos recuperarnos Porque si no sigue Si a nadie le importa Aquí en Argentina Malvinas Nunca la vamos a recuperar Lamentablemente es así Yo el año pasado estuve en la República del Panamá Y vi como un pequeño país Era consciente de la soberanía del canal del Panamá Y un general patriota como Torrijos Que dicho sea de paso Era custodia del general Perón Cuando estuvo exillado en Panamá Y admirador de él Pudo recuperar la soberanía Lo mismo Bolivia con Evo Morales Planteó la salida soberana al mar Porque el pueblo boliviano es consciente de eso Si nosotros no somos conscientes de Malvinas Los que triunfan son los imperialismos Los que quieren que las Malvinas nunca sean argentinas Con eso Operación Olvido El nombre es muy abarcativo Lo que hay que evitar es este olvido Una forma que tenemos Gracias a Dios es escuchar los veteranos de guerra Los protagonistas Nosotros somos la generación Malvinas Y tenemos estos protagonistas vivos Su testimonio va a servir Para primero concientizarnos que es Malvinas Y concientizarnos la tragedia de la guerra Porque muchos ven la guerra Como si fuese una rivalidad futbolística O sea, el que tiene más muerto era mejor No, realmente es una desgracia Porque la guerra genera en ambos bandos Muertos, mutilados, viudas, huérfanos Y además en una sociedad capitalista No debemos olvidar los millones Que se invierten en el tema bélico Millones que deberían ir para salud Para educación y para el progreso de los pueblos Otro tema muy importante del libro Es el agradecimiento Porque a veces en la guerra Uno critica a los que obraron mal con nosotros O a los invasores Pero poco se recuerda a los amigos Uno de los países más amigos Fue el país de Perú Yo viví cuatro años ahí Por eso pongo el efigie de Fernando Belán del Terri Que acá en Plaza Perú En Salguero y Figural Corta Tiene un gusto Porque él nos ayudó a nivel político Diplomático y militar Otro que nos ayudó Fue el presidente demócrata cristiano de Venezuela Herrera Campi Ya fallecido Otro que nos ayudó Fue un gran patriota Que para el imperialismo Era un terrorista Pero realmente fue un gran amigo de Argentina Que es el coronel Muammar al-Gaddafi De Libia Como también nos ayudó El presidente torrejista de Panamá El doctor Ariti de Arroyo A quien tuve la suerte De entrevistar el año pasado En Panamá Como también Lo hicieron en menor medida El comandante Castro De Cuba Digo la presidencia ideológica Para que vean Que nos ayudó Un nacionalista como Gadafi Un demócrata cristiano Como Herrera Campi Un comunista como Castro Malvinas Unió A todo el mundo Unió Porque era una causa justa Pero lamentablemente En nuestro país Malvinas no nos une Los de izquierda Lo ven como si fuese Una locura militar Es una señora Muy conocida Que le dan medios Digo que los de Malvinas Eran dos fachos Y no debía Volver ninguno Ebe de Buenafini Después Otros Gobiernos Lamentablemente Como los gobiernos radicales Hicieron poco y nada Más nada que poco Y los que más se hicieron Fueron los gobiernos Sustidos del peronismo En la época de Carlos Menem Si bien se hicieron Los nefastos tratados de Madrid Se dieron las medallas En el Congreso de la Nación Y en la época de los Kirchner A pesar de la persecución Y que pusieron preso A muchos veteranos de guerra Que lucharon Contra la subversión Se le aumentó La prevención graciable Hay mucho para hacer Ojalá que el próximo gobierno Sea De De Cual sea La procedencia política Haga más por Malvinas Porque Malvinas No es una causa perdida Es una causa que goza La simpatía De todo el mundo Yo este libro Lo presenté En la República Oriental Del Uruguay En la anterior Malvinas por sus protagonistas En Ecuador En Bolivia Y en Panamá Y vi El afecto Y el cariño Que tienen los hermanos Americanos Por la causa Malvinas Tenemos que ser conscientes De eso Me gustaría ahora Cederle la palabra Al prefecto mayor En situación de retiro Veterinario de guerra De Malvinas Osvaldo Aguirre Ya que Uno de 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 los testimonios Más conmemoradores Es el del prefecto Ya que Él De una manera Valiente y sincera Contaba Cómo sufrió El estrés postraumático Algo que poco se habla Y pocos profesionales De la psicología Y de la psiquiatría Lo estudian Así que es muy importante Este testimonio Además La palabra de él Es un pequeño homenaje Ya que él es correntino A los grandes correntinos Y los hombres del noroeste Que lucharon por Malvinas Como se dice Cuando Argentina Está en guerra Corrientes La va a defender Fue verdad Realmente La heroicidad De tus coprovincianos Fue grandioso Por eso Es un honor Que hoy me acompañes En la presentación De este libro Muchas gracias Bueno Muchas gracias Juan Nunca imaginé Que iba a tener Tanta Trascendencia Quizás Este libro Y Vos nos debés Una visita A la prefectura Que te lo voy a realizar Estamos Casiamente En el mes Un poco De la prefectura Estamos tratando De comemorar La actuación Porque como ustedes Sabrán La prefectura naval Es una Es una fuerza De seguridad Por lo tanto No estamos preparados Para la guerra Y si Nos tocó Y nos Dimos en vuelta En ella Luego de Salir Con dos pequeños Marcos De acá De Buenos Aires Y arribar Burlando Un bloqueo Inglés Un 12 de abril Imagínense Para un joven Que estaba Con el comando De un baracostas Que se llamaba Islas Malvinas Tenía 25 años Estaba justo Que ascendía A la tercera jerarquía Era parcos nuevos Que la prefectura Había adquirido Y de repente Llegamos a las islas Burlamos el bloqueo Que nos quedamos Por los diarios Porque Los ingleses Habían decretado En forma unilateral Las 150 Náuticas Y ahí estuvimos Entonces Voy a contar dos letras Para no hacerla Tan larga Y fundamentalmente Una de ellas Fue cuando entramos En combate Que fue el primero De mayo Fue el primer combate Aeronaval que tuvo La Argentina Por decirlo así Con un baracostas Y un SILINX inglés El 736 Comandado por el Capitán Bullops Y el teniente Sliman Vale decir Que con el Sliman Yo hoy me maileo Y tengo una relación Hacia distancia Esperando que algún día Nos juntemos Y charlamos Porque si hay una cosa Que después aprendí De los ingleses Es la cabeza de la ciudad ¿No? Fui prisionero de guerra Fui prisionero de guerra Número 607 Y estuve Y embarqué Y he navegado Con comandos Después del combate ¿No? Y entonces La anécdota es que Obviamente Nosotros tenemos Ese combate Aparece el helicóptero inglés Nos encontramos De repente En pleno combate Ellos nos tiraban A escasos 15 metros De distancia Nosotros disparábamos Tratábamos de zafar Porque estábamos Fondeados en una caleta Y cae herido Un incorretino De Juan Pujol Grigolato Antonio Ramón Grigolato Él estaba disparando Con su FN Sobre el puente Hasta que recibe Un impacto En su abdomen Con la entrada anterior Salida posterior Y pensaba que se moría Rincón 20 años tenía Así que Ese fue Mi primer impacto Me acuerdo De los ojos Del enfermero Cuando venía A pedir Morfina Porque la morfina Yo la tenía En la caja fuerte Con las dudas Que me robaron La morfina En la articulación Y que después Hubieron casos De chicos Que aparecieron Con elecciones Producto Casualmente Del descubrio Quizás de algunos Para tratar De sacarlo De ese De ese pico De estrés Que se estaba Uniendo Y la anécdota Es que a la noche Después Logramos desembarcar Los grigolatos Y a la noche Fuimos a dormir Con el Capitán Maceda Usted lo debe conocer Uno de las comunicaciones Sí, el compañero ¿Cómo es usted? El coronel Macedo Hoy tengo que ir a verlo Me pasaron el teléfono Y la verdad Que va a ser un gustazo Volver a encontrarnos Y dejamos el barco Esa noche Era el polvo Y fuimos a dormir En la inmensidad De la noche Junto al grupo De soldados O sea que todavía Estamos ahí Empezamos a tomar Conciencia De lo que habíamos pasado De las tres veces Que nos atacó el helicóptero Y a la noche No podíamos dormir Del temblor Que nos agarramos En ese momento No se da cuenta Absolutamente de nada Y a la noche Éramos una hoja Y escuché en la oscuridad La voz de un sargento Que decían Si te enteras Que lo que te pasó A la prefectura Si aparentemente Tuvieron un combate Si Quizás porque se cerraron Porque esto mantiene Vendada de la guerra Y es la verdad A nosotros En nuestra buena Petraldadona Porque teníamos Una 12,7 Browning Que esas No son para el mar Son tierras Ustedes que Ejercito lo saben Pero bueno Nosotros teníamos Popa Imagínense Todo lo que tenía que ver Las ales de mar Ya estábamos Hacía como un mes Que estábamos en el mar Era muy difícil Calibrarla Y no teníamos Un rendimiento efectivo De esa otra Y tenía razón Nosotros no defendimos Con lo que pudimos Hasta con nuestras pistolas Nueve milenarios De hecho Se le causaron Seis impactos Al helicóptero Y eso lo declaran ellos Y que quedaron Fuera de servicio Entonces El libro Obviamente Cuando Charlo con Juan Cruz Me dice El espíritu Y están inquisidores De ese señor Que estábamos En mi escritorio Porque yo todavía Hoy estoy con artículo En prefectura Estoy como jefe Departamento De la mano de guerra E dice algo O hicimos Mejor dicho Con el grupo De muchachos Que hoy estamos Hacer algo Que no se había hecho En 30 años Conformar El gabinete De estrés postraumático Y hoy tenemos 6 casos Declarados De estrés postraumático Con ex Obviamente Suboficiales Todavía no Ninguno oficial Pero que han pasado Por este gabinete Y están entre un 20% De invalidez por estrés O sea que es como que Al final De todo esto Estamos pegando la vuelta Para llegar al comienzo Que el comienzo Era cómo Enfrentar esto Es decir Yo testimonio Porque realmente Era una situación Muy complicada Para mí Yo vuelo a la guerra Me caso Tengo un hijo Y mi hijo No podía jugar Con soldados Entonces tenía problemas En mi jardín Tenía problemas En la escuela primaria Y obviamente Iba a la gabinete Psicopedadobas Que ellos aprenden O entienden De una manera Como si fueran juegos No podía jugar Los soldados Y jamás En mi casa Se había hablado De que era bolinas Más con mis hijos Tenía 6 años Así que Cuando hablo Con la psicopedagoga Me dice Ustedes me tiraron Si me lo pasa Esto y esto Pero mi casa No se abre Y me dice No sé cómo explicarme Yo sé que usted No me va a dar Pero hay cosas Que no sé Cómo se transmiten No sé cómo A tus hijos Y eso a mí Me desenteró la palita Así que comencé A curarme yo Intentar curarme yo Hace muchos años Que me analizo Que trato De que la psicóloga Me desperta En el tiempo de trabajo Que me hagan las revoluciones Y eso me permite Hoy estar acá Hablar Después de haber pasado De haber vivido Con dos de situaciones Así que Juan Queda pendiente entonces Armar La profesora naval Vamos a armar Una reunión Y quiero que Esto Obviamente este libro Va a estar en la biblioteca De la profesora Y agradecerte Porque estaba descubriendo Que no sabía Que habías nacido en el 64 Dos años después de la guerra Dos años después de la guerra Y entonces hoy Yo soy docente En la escuela de Cadetes Y trato con chicos de 20 años Y el año pasado Logramos meter un premio Estadurando un premio Un reconocimiento Para aquellos chicos Que conozcan De la norma Mila Y sientan razón Ustedes saben Lo bueno que es Que yo voy acá Está en el libro escrito Que los chicos Hay algunos Que saben más De la guerra Que nosotros Y saben más De la creación De la cultura Que nosotros Y eso es muy aliciente Así es Porque nuestros contemporáneos Por ahí no nos respetan Contemporáneos Quiere decir Gente de nuestra edad Que ahora Por ahí están En prefectura Otras no Los más viejos Sí nos respetan Y los jóvenes Que hablan Uno va Y el silencio Se escucha por uno Cuando llegamos Y van a dar una charla Así Que tiene que ver Fundamentalmente Con nuestro Estado límico Actual Y lo que digo acá Es Él me pregunta ¿Qué piensa De los hombres De la guerra? Y que son Los Cabral Son los San Martín Del siglo XX Y todos Tienen una historia El soldado No fue un chico De la guerra Si tenemos que hablar De ríos No Del tapón Del tacuarí En ese año No, pero Y nuestros soldados Si entramos a sumar Cada uno de sus Actos y progresas Los ingleses mismos Nos han revelado Así es Así que bueno Muchas gracias No, por favor Sí, realmente Es muy importante Poder Escuchar este testimonio Y concientizar De la participación Herólica De las fuerzas De seguridad Porque a veces También se quiere Generar Esta grieta Es decir Las fuerzas armadas Combatieron más Que las fuerzas De seguridad O también La grieta Que lamentablemente Algunos sujetos Miserables Dicen que hubo Su oficiales Y oficiales Cobardos de Malvinas Y no dan nombres Parece que él Siendo jefe Fue el único valiente Me estoy refiriendo A las penosas Desgraciaciones Del general Retirado Martín Balsa Que lamentablemente Tiene repercusión Pero hay otros Jefes militares Como a quien le dedico El libro El libro está dedicado Y reflejándome en él A todos los héroes de guerra La memoria eterna Y gloriosa Del coronel Mohamed Aliza Y le pido un fuerte Aplauso por él Aplausos 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 Una persona Que amó a su patria Y a Dios Y lo demostró En Malvinas Y a lo largo De toda su vida Lamentablemente Después fue Traicionado Menospreciado Por algunos Que se dijeron Peronistas Pero Lo importante Es que hay que Reconocer la memoria De aquellos líderes De la gesta Como Busser Seinendín Aquellos Héroes de la guerra Que perecieron en ella Como el catamarqueño Sargento Mario Perro Cisnero El misionero Teniente Roberto Esteves Y cada provincia Dio su cuota De sangre Y heroicidad Los héroes Que sobrevivieron A la guerra Como Pablo Carvalho Como Seinendín Como Aldo Rico Como acá El teniente Conor retirado Villarroal El prefecto Retirado Osvaldo Aguirre Y tantos otros Que regresaron Con una cuota De heroicidad Que lamentablemente A veces Los medios De comunicación Y la ciudadanía No conoce Como el mismo Gómez Centurión Que fue un gran héroe De Malvinas Después quizás Equivocadamente Apoyó A un gobierno Proimperialista Pero hay que reconocer Que independientemente De las actuaciones Políticas Luego en el continente Hay que ahorrar A los patriotas Que lucharon Por defender A nuestras dos islas También hay que tener En consideración A los patriotas Héroes de Malvinas Que ellos Hace poco Sacaron Un bonito spot Que dice Que defendieron Las dos islas Y ahora Defienden Las dos vidas Porque no se puede Separar el patriotismo Con la religiosidad Por eso En el libro anterior Lo entrevisté Al capellán Vicente Martínez Toro En el regimiento De Infantería 25 Donde habla De la importancia De la religiosidad Y del trabajo De los capellanes La operación De desembarco Amfibio Del 2 de abril Fue llamada Operación Rosario Porque el teniente Conor Segnaldín Enterró Rosario En un solo malvinero Y él decía La mejor protección Para el aeropuerto Va a ser El manto De la Santísima Virgen También quiero agradecer Públicamente Y al vicemprivado Al teniente Conor Retirado de Bargo Villarroel Porque cuando fui a la casa Me obsequié Un bonito cuadro Que lo tengo colgado Sobre Que es El Rosario De Visoso Pozo El Rosario Impactado Por un proyectil Que le salvó La vida Allá fue El milagro Del combate Así es El milagro Del combate El único combate Que ganamos En Marvina El milagro El milagro Terminado El Milagro El milagro Todo mundo Todo mundo Y el milagro